¿Qué tal a todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy vamos a hablar de arranque, vamos a hablar del brazo derecho, una sensación que me gusta dar al alumno, a los alumnos en general, para ayudar un poco a encajar las piezas en la subida. Hemos hablado mucho de lo que debería intentar hacer el cuerpo, hemos hablado en otros vídeos de la importancia de utilizar los músculos en la faja abdominal para tirar el hombro izquierdo hacia abajo. Eso nos da buena parte de lo que tenemos que hacer en la subida porque provoca reacciones en el tren inferior, nos hace girar, nos hace inclinarnos a la izquierda, etc. Y la única pieza que falta, y es un poco lo que hacen los brazos, sobre todo el brazo derecho. Lo que quiero en el primer tramo del swing, aquí en el arranque, es la sensación de que el codo derecho se está acercando, está acercando al izquierdo, ¿vale? Si el alumno tiende a arrancar con las manos y los antebrazos, pues muchas veces enseguida los codos empiezan a separarse, el codo derecho, el brazo, tiende a girar externamente, la parte interior del codo empieza a apuntar demasiado hacia el costado, el lado derecho del cuerpo, y lo que queremos es justo el contrario de eso, la sensación de que el codo derecho se está acercando, el espacio entre los codos se hace más, se reduce, se hace más pequeño, y el codo está más bien, sensación de rotar en este sentido a lo largo de la subida, o sea, con la parte interior hacia afuera, es una rotación externa del codo y del hombro, el hombro derecho, y así los codos, a consecuencia de eso, se acercan, ¿vale? Los codos se acercan, se dobla rápidamente, la cabeza del palo coge altura, y... Esto es la sensación, en vez de lo que veo todos los días, tendencia a utilizar más las manos y antibrazos, y así el codo derecho tiende a ganar altura, tiende a separarse del codo izquierdo, y acaba el juego con un exceso de espacio entre los dos codos, el codo derecho muchas veces se coloca detrás de la costura del polo, al final de la subida, con la complicación de que tiene el cuerpo entre el codo y la bola, y complicaciones, complicaciones que... Y tenemos poco tiempo para solucionarlas en la bajada. Entonces, arranque, ya lo hemos comentado en otro vídeo, sensación de notarlo un poco más en el abdomen, y a la vez, la sensación de estar intentando acercar el codo derecho al izquierdo, ¿vale? Tengo los codos juntos, y así tengo los brazos más bien delante, delante del pecho, no acaban dando una vuelta a las costillas, están delante del pecho, los codos juntos, y bien alineado, bien preparado para afrontar la bajada. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos, espero que esto te ayude, y de aquí por que esté de vuelta con vosotros, adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo, si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo, y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal, y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal, y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.